la gente se dio cuenta que están clasificando porque bolivia es un gol mira pato bolivia llega un punto y le da la vida porque ahora baja tercero panamá con ese empate y eeuu por diferencia de goles pasa a estar segundo los votan con 4 panamá y eeuu y el cabezazo y está gol gol uruguay 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 el centro al segundo palo y apareció el cocaso de matías ulivera tras un centro de la derecha uruguay pasa a ganar el partido apareció matías ulivera para meter la pelota con un cocaso al fondo de la red hay una propuesta hay una protesta de la defensa norteamericana que había falta oposición adelantada veremos qué dice al bar por ahora uruguay está ganando 1 a 0 mateo olivera por ahora el gol esperemos salvar pablo si el bar le va a dar la ventaja al equipo norteamericano eso te lo digo yo te lo digo yo antes que lo escuches está porque la verdad están haciendo todo lo posible desde la actitud de los jugadores la actitud del juez que no saca tarjeta roja muchas cosas que la verdad eso es lo que ensucia ensucia el fútbol uruguayo y bueno no tenemos peso deportivo no tenemos a nadie que nos defienda estamos solo en una isla y va a ver vos te lo digo antes te lo digo antes que capaz que le anulan este gol totalmente lícito porque el cabezazo nace cuando arranca el pase cuando arranca el tiro el jugador que sale sale bien habilitado porque hay un mundo de gente atrás ahora espera espera que el que estaba en el baño y no corriendo a ver qué le dice a ver qué le dice acordate que lo dije yo antes